qué es lo que es mi gente estamos acá con el vídeo alejandro chofer y colector papá saluda el colector y el chofer también está aquí tío mira ahorita estamos acá quiero comentarles muchachos que estamos acá en una zona de descanso ahorita la vamos a mostrar dónde estamos donde el chofer y el colector esperan su turno tiene que estar pendiente de la unidad están chequeando la su caos que su cosa pero que sean ellos que nos digan con su experiencia cuando están acá que así ok y por supuesto un maravilloso consejo para todos nuestros seguidores muchachos bueno hermano aquí agradecido gracias por la entrevista aquí bueno nosotros en la hora de espera para cargar pero como verán la unidad la tenemos limpiecita tanto por dentro como por fuera chequeandole su aceite chequeandole su presión de sus cauchos ya ahorita yo me diente vamos a cargar bueno la juventud bueno trabajen cero droga este bueno y este trabajo tiene que gustarte y tienes que dejar tu familia sabes cuándo sale pero no sabes cuándo llega siempre recomendándose primeramente a todos esos colectores que mantienen esos carros bellos limpiecitos escúchame en alta ok mira la función del colector quiero que sea el que se la diga porque pues yo no soy colector yo soy creador de contenido ustedes muy bien lo saben muchachos pero que hace un colector como tal aparte del chofer o sea son funciones diferentes totalmente ayudar al chofer limpiar el carro está perdiendo la jugada así que hace pegado y no que hace pegado muchachos bueno como ustedes saben estamos en venezuela y en venezuela como lo vengo anunciando tenemos dialecto tenemos cultura en el acento del hablar que solamente los venezolanos nos entendemos así que panas míos dios me les bendiga a todos ustedes existen bendiciones para todo el mundo de venezuela y es para la gente que está en estados unidos y en españa también nos están mirando muchachos dios me lo bendiga y que bien conviene a su país nuevamente cuando dios lo permita venezuela venezuela se prendió esta ya tú sabes cómo es la ruleta andamos en alta por toda venezuela que se active todos los panas y la nena que muy en janaguara ahora mira cómo vamos a vacilar siempre positivo nunca para atrás siempre adelante vamos para allá venezuela es venezuela aquí nací está en mi tierra venezuela es venezuela es mi país es mi bandera no 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 no